Los limones amarillos, además de ser súper bonitos y vibrantes, tienen muchísimos usos que quizás no conocías. Seguro los has visto en el supermercado o en alguna receta, pero, ¿sabes realmente para qué sirven? Empecemos por lo más básico, son una excelente fuente de vitamina C. Esta vitamina es esencial para mantener fuerte tu sistema inmunológico, así que si te sientes un poco resfriado o simplemente quieres evitar caer enfermo, un buen té con limón amarillo es perfecto para darle ese empujón a tu cuerpo. Además de ser buenísimos para la salud, los limones amarillos son súper versátiles en la cocina. Su sabor ácido, pero ligeramente más suave que los limones verdes, los hace ideales para usar en aderezos, salsas o simplemente para darle un toque fresco a tus platillos. ¿Quieres darle más sabor a tu pescado o pollo? Unas gotas de limón amarillo y todo cambia. Incluso puedes usar su ralladura para darle un aroma increíble a tus postres. Son como un truquito mágico para elevar cualquier receta. Pero no solo se quedan en la cocina, los limones amarillos son también muy útiles para la limpieza del hogar. Gracias a su acidez, son un excelente desinfectante natural. Puedes usarlos para limpiar superficies, desengrasar platos e incluso quitar manchas difíciles. Mezclados con un poco de bicarbonato de sodio, son una alternativa ecológica y súper efectiva a los productos de limpieza comerciales. Y lo mejor, todo queda oliendo fresco. También son buenísimos para el cuidado de la piel. El jugo de limón amarillo, cuando se usa con cuidado, puede ayudarte a aclarar manchas, combatir el acné o dar un brillo natural a tu rostro. Solo recuerda no aplicarlo directamente al sol, porque puede causar irritación. Pero una mascarilla casera de limón debes en cuando es un gran aliado para mantener tu piel limpia y radiante. Otra cosa interesante es que los limones amarillos son grandes aliados para la digestión. Un poco de agua tibia con limón en la mañana puede ayudarte a activar tu sistema digestivo y a mejorar la absorción de nutrientes. Además, es un remedio natural súper sencillo para combatir la hinchazón o el malestar estomacal. Es como tener un pequeño doctor en la cocina, listo para ayudarte cuando tu estómago no está al 100%. En resumen, los limones amarillos sirven para todo, desde mejorar tu salud y tus comidas hasta ayudarte a limpiar tu casa y cuidar tu piel. Son una de esas frutas que no solo aportan sabor, sino que tienen un montón de beneficios. Así que, la próxima vez que veas un limón amarillo, recuerda que es más que un simple ingrediente, es una herramienta multiusos que te puede mejorar la vida en muchos aspectos. De nada. Gracias por ver el video.